Arriba, bailando, vigente, supero, decimo, presente Vamos a pasar la río, mami, vamos a pasar la vida Moviendo cintura, moviendo los ojos, girando, yo te quiero ver Vamos a pasar la río, mami, vamos a pasar la vida Moviendo cintura, moviendo los ojos, girando, yo te quiero ver Se va a morar, va a todo el mundo vacilando, no quiero quedarme quieto porque estamos guadachando La discoteca, el piso temblando, el día se emociona, con chanza viene matando Con un lado, con el traqui, traqui, tra, pa'l otro Con el traqui, traqui, tra, pa'lante Con el traqui, traqui, tra, y pa'lá, 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 pa'lá Hay una sobrosura pa' que baile Esta sobrosura compende Pa' que goce Chúbele Rompe, 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 rompe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!